Siento por la vereda, en su nuevo botón Alguien me hace un trago, alguien me quiere hablar No solo quiero que mires, mientras te miro no quedar Llevas el cabello suelto, pisas a la llave hacia los pies Tu ves, chiquito violeta, cabello de una nuez Alguien me hace preguntas, alguien me hace un mal A todo digo que sí, contarte, verte bailar Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Quisiera verte, girando, girando y mirando Soy argentico callador, con aires de intelectual Que te mira de costado, solo por mi singular Gracias pero no voy hoy, quizás la próxima vez Tengo cortes las rodillas, y tú me dices los pies Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Espera verte, girando, 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 girando Porque bailas, como quieres respirar Con un ángel botón de fluir Bailas conmigo, parece tan fácil Como dejar el corazón a mí Como dejar el corazón a mí Los dos parlantes afuera Los dos parlantes afuera Solo quiero verte bailar 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 Quisiérame ir girando, girando y mirándome ya Porque bailarán como quien respira Con un antiguo honor de fluir